con su permiso señor presidente compañeras y compañeros senadores con fundamento en lo dispuesto en el reglamento del senado de la república hago uso de esta tribuna para presentar a nombre propio y de mis compañeras senadoras Lilda Estela Flores Escalera, Diva Jadamira Gastelum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Saray Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar y Claudia Artemisa Pavlovich Arellano ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 y 36 de la ley federal de monumentos y zonas arqueológico artísticas e históricas fundado en lo siguiente exposición de motivos México se reconoce como un país con una amplia y diversa herencia histórica derivada de los distintos procesos que se han presentado desde lo que fue la fundación de la gran Tenochtitlán y hasta nuestros días lo anterior permite que contemos con una herencia multicultural lo cual está representada en los inmuebles arquitectónicos que fueron construidos desde antes de la conquista y hasta el siglo veinte los cuales dan cuenta del acontecer histórico de nuestra nación sin duda es a través de la cultura y el patrimonio histórico que cada uno de los habitantes de este país compartimos nuestra memoria histórica y reconocemos que la herencia cultural de los mexicanos ha contribuido en definitiva a la construcción de un México moderno en este sentido la protección y conservación de monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricas es fundamental para consolidar nuestra identidad nacional no debemos olvidarnos que estas zonas e inmuebles son una fuente alternativa de ingresos por las actividades turísticas de visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer y reconocer el patrimonio histórico y cultural de nuestro país un dato que nos muestra la importancia del turismo histórico que se realiza en méxico es que en el año dos mil nueve las siete ciento setenta y seis zonas arqueológicas abiertas al público fueron visitadas por seis millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos cuatro personas entre las zonas con mayor flujo de visitantes se encuentran teotihuacán tulum y chichén itzá otra zona arqueológica en el norte de nuestro estado del país es la ferrería en la localidad de lerdo de tejada municipio de durango la cual es considerada el sitio más representativo de la mezcla entre las culturas mesoamericana y la y la del suroeste norteamericano de acuerdo con las a lo con los atlas de de infraestructura y patrimonio cultural de méxico dos mil publicado por conaculta hay un registro de cuarenta y dos mil seiscientos catorce sitios arqueológicos en nuestro país de los cuales quinientos doce se encuentran en el estado de durango por su parte el instituto nacional de antropología e historia señala que en el territorio nacional se cuenta con un universo estimado de ciento veintiún mil quinientos treinta y un monumentos históricos de ellos dos mil se encuentran y se ubican en durango en este orden de ideas y dada la importancia del tema es que se hace necesario adecuar la ley en materia de monumentos y zonas arqueológicas para incorporar inmuebles del siglo veinte los cuales son un reconocimiento de los hechos y acontecimientos históricos ocurridos en ese periodo de tiempo los hechos del siglo veinte han marcado la transformación de la sociedad moderna y contribuido a la conformación de un país que se ha insertado en nuevas dinámicas internacionales asimismo un aspecto destacar es que se debe dar mayor reconocimiento y participación a los gobiernos de los estados y los municipios en la toma de decisiones para determinar que si un sitio o un monumento se consideren dentro del catálogo de la ley en la materia en este sentido en la comisión nacional de zonas y monumentos artísticos quien emite su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de declaratorias de monumentos históricos y de zonas arqueológicas artísticas e históricas la comisión mencionada cuenta con la participación de especialistas en el tema así como de representantes del gobierno federal pero también es necesario que el municipio cuente con un representante que le otorgue certeza jurídica así como reconocimiento y la dimensión real de lo que representa incluir o no a un espacio arquitectónico de esta categoría de monumentos y zonas arqueológicas artísticas e históricos la presente reforma representa la posibilidad de otorgar el reconocimiento que merecen las obras monumentos y espacios arquitectónicos en aras de contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional en este sentido el grupo parlamentario del PRI en el senado de la república es consciente de la necesidad imperativa que implica recuperar la identidad nacional y el sentido de pertenencia de los habitantes hacia este nuestro méxico es por ello que estamos a favor de implementar acciones que nos permitan lograr dicho objetivo con fundamento en lo anterior expuesto presentamos ante esta honorable cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto artículo 1 único se modifican el párrafo cuarto del artículo 34 y las fracciones primera y tercera del artículo 36 de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticos e históricos transitorio único el presente decreto entrará en vigor el día al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación muchísimas gracias y es cuanto señor presidente gracias senadora tengo las solicitudes de la senadora lucero saldaña y del senador rosa seis puro para que le permita firmar su proyecto de decreto lo aceptado gracias